Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del Consejo Diario de los Guías Espirituales. Vamos con la lectura del día viernes. Vamos a ver ese día, qué energía es la que se mueve. Y según veamos la energía que se mueva, a ver qué es lo que nos aconsejan nuestros guías espirituales y maestros. Bueno, ya sabéis que, y para los que no lo sepáis lo digo, que es una lectura general para todos, que esta lectura no va por signos, ¿vale? La de los signos que se hacen son lecturas independientes. Los guías espirituales no hablan de signos, o sea, es muy raro, ¿no? Entonces, la lectura es la energía que se mueve para todos, ¿bien? Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver qué energía se mueve en ese día viernes. La carta del page de copas que se ha caído, ahí la dejo. Rey de pentáculos, guau, guau, guau. Vamos a poner la ordenada. Esta se salió primero. Rey de pentáculos, el 10 de bastos. La rueda. 3 de pentáculos. La carta de atrás, el 8 de espadas. Nos sentimos atrapados con algo, ¿eh? No vemos la salida. A pesar de que la salida te dice, está ahí, pero si te quitarás la venda la verías, pero no la vemos, ¿no? Tenemos algo que nos impide ver. Caballo de bastos. El árbol del mundo. Y la carta de la bruja. Guau, hay un cambio muy potente. Mira, lo primero que veo es que nos sentimos atrapados ante una situación, ¿vale? O sea, esta carta habla de eso, ¿no? Pero, con esa figura aquí, el rey de pentáculos, ¿vale? Que refleja interés en materiales, personales y económicos. Tiene a su espalda esta carta. O sea, esta carta habla de que llevas una carga excesiva, ¿no? A alguien lleva una carga excesiva. La carta que queda debajo, que es la carta del mundo, que habla de libertad. Para mí, esto reflejaría como todo lo contrario, ¿no? Como que alguien se siente atrapado. Alguien se siente sin salida. Pero la salida es cerrar un ciclo. La salida es quizá romper con algo. Pero viene este cambio. Te hablan de un cambio que se provoca en este día, que lleva a algo nuevo. Y siento que lo que dejamos es una excesiva carga que llevamos. De problemas, de situaciones. Pero sobre todo en nuestro interior. Porque con esa carta veo eso, ¿no? Veo el interior de cada persona. La parte emocional. Puede ser que muchos de vosotros llevéis una carga a nivel emocional. ¿Bien? Entonces, siento como que de pronto queremos hacer algo, cambiar algo, deshacernos de algo que nos impide avanzar y cambiar a algo nuevo. En el aspecto de cualquier cosa. Puede ser. Puede ser de un trabajo. Puede ser de una situación. Puede ser de algo... De algo material. Puede ser también. ¿Vale? O puede ser de algo que hagamos en nuestro día a día. También. Tú te quieres deshacer de algo que a lo mejor es algo que haces día tras día. Y a lo mejor es trabajo, a lo mejor no. A lo mejor es otra cosa. ¿Bien? Pero de pronto es como que tú dices, uff, es que no puedo más. Y esto me lo tengo que quitar de en medio como sea. Y me lo quito. ¿Vale? Hay algo que expulsas de tu vida. ¿Bien? Con lo cual, viene este cambio y viene una situación nueva. Muchos de vosotros os diría que os vais a plantear el dedicaros por vuestra cuenta a algo. A lo mejor os vais a dejar atrás el buscar trabajo en empresas o buscar trabajo en un área en concreto. ¿Vale? Y empezar a buscar trabajo en otra área o dedicaros por vosotros mismos a algo. Siento para muchos ese cambio, ¿eh? Lo curioso es como que más o menos todos lo que sea, dicen, estáis como detenidos. O sea, es como si en algún aspecto de nuestra vida nos sintiéramos detenidos, nos sintiéramos como colapsados. Eso sería la palabra. La palabra sería como un colapso, que sentimos en algo en concreto. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver ahora. Voy a sacar una carta de mensaje. Vamos a ver qué mensaje nos dan sobre la energía que ya hemos ido viendo. Bien, y si hay algún otro mensaje de los guías espirituales, pues ahora ya os lo daré. Bien, vamos a ver. Alinear, fíjate, Ale, que me he quedado flipada con el mensaje. Alinea tu vida. Hay algo que ha dejado de estar en sintonía con quien verdaderamente eres. Esta desalineación que tenemos es todo esto. Estamos desalineados completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto hacemos un cambio y queremos alinearnos. Porque sabéis que si por dentro estamos en desintonía, no podemos tener sintonía en nuestra vida. En ningún aspecto. Si por dentro estamos desalineados, la vida no puede ir fluida, ¿no? Va como a trompicones, va como... Porque todo lo que pasa afuera es un espejo de lo que llevamos dentro. Así que vamos a sentir muy fuertemente qué es lo que debemos hacer para alinearnos. Porque siento que lo vamos a sentir así, de forma muy, muy fuerte. Y cuando la alineación, ¿vale? O sea, la alineación viene dada por esto nuevo. Hay algo nuevo que fluye, que empiezas a cambiar en tu vida a una situación nueva y sería esa alineación. Así que ahí os dejo el mensaje, la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Bien. Y ya me comentáis y nos vemos mañana.